Hoy quiero ver con vosotros la lista caliente que ha preparado Golf Digest y estas listas son de drivers, ¿vale? Si vais a la página y podéis verla, si me acuerdo os dejaré esta página para que podáis ver las maderitas, los híbridos, digamos una lista que para ellos son los mejores palos y podéis echarle un ojo. Nosotros, yo y vosotros, voy a ver solo los drivers. Os tengo que decir que no he probado ninguno porque estoy muy contento con mi drive Boomerang del año 93 y no, estoy muy contento con mi driver, con mi driver, digo yo, con mi driver, el que tengo actualmente tendrá un par de añitos y como estoy contento pues no lo he cambiado ni he querido probar otros. Así que, opiniones sinceras, no os voy a poder dar opiniones sinceras más que pues me gusta la marca, me gusta visualmente, punto, ya está. Vamos con los drivers, así también pues vamos viendo qué marcas han elegido y qué modelos, aunque bueno, yo creo que no hay mucha sorpresa por los primeros que veo. Vale, han elegido 10 drivers y aquí el primero, que entiendo que será el primero, es, o no, o por lo menos hay una selección de oro, han hecho oro y plata, efectivamente, y en oro tenemos el Callaway Paradigm, Paradigm X y Paradigm más 18. No sé, y sinceramente, y sé que es un gran driver y hace poco un alumno mío, hola Arminio, se lo ha comprado y me encanta, o sea, me encanta. Son palos de gran nivel, pero no sé por qué, como he llevado toda mi vida jugando Callaway, me aburren. Ojo, si tú eres un directivo Callaway y tenías pensado contratarme para yo publicitar tu marca, que sepas que soy un fan absoluto de Callaway, ¿vale? Podemos llegar a un acuerdo, hablamos. Bueno, Callaway Paradigm, la verdad que tiene buena pinta el palo. Posiblemente, ¿podría llegar a cambiar el mío por este? No, no creo, no creo, porque más creo que he leído que esta la tira bastante alta, con lo cual no, yo soy un jugador que la tira muy alta y no me gusta. Vamos con el segundo, Cobrat, Aerojet LS, Aerojet y Aerojet Max. Madre mía, esto ya parece la carnicería cuando le dices, dame pechuga, el cuarto trasero, fantástico. Amicobra es una marca que me encanta, personalmente me encanta el diseño, el rollo que tiene y el Cobra Aerojet, pues la verdad que sí que lo he visto en persona en la tienda de mi amigo José, en The Pique y visualmente es precioso. ¿Cómo funciona? Pues la verdad que no lo sé, no lo sé porque no lo he probado, entonces si no lo he probado no te puedo decir. Vamos a echar un vistazo rápido a ver aquí qué dicen. Aerojet, son 550 euros. Bastante bonito, me recuerda a los colores del BMW, del coche BMW o BMW doble. Y bueno, pues aquí como podéis ver, si entráis tenéis una descripción brutal del palo, con lo cual si tenéis dudas de qué palo comprar aquí lo podéis, lo podéis, bueno, os puede ayudar como una guía. Al final entiendo que todos estos palos, estoy leyendo, perdón, distancia, altura de pelota, lo de siempre, es que no voy a entrar más porque todos me van a poner lo mismo. Máximo perdón, la bola sale alta con mucha facilidad y una distancia fantástica. Perfecto, ya lo sabemos todos, no te van a decir lo contrario. Vamos con el tercer puesto, Mizuno. Mizuno es una marca que siempre me ha gustado, nunca la he jugado quitando estos últimos años, que tengo palos Mizuno y estoy encantado. Mizuno STZ 230 y bueno, y todos los que van después. Pues es un palo que también tiene buena pinta. Un palo bonito. Todos ahora tienen como esta zona aquí de arriba de grafito, cuando les da por algo, es increíble. Además los colores también azul se repiten con el de cobra, o cobra se repite con este. Pero sí, es un palo bonito, es un palo bonito. ¿Cuánto cuesta? 500. Bueno, está bien, de precio no está mal, precio no está mal. Bueno, Mizuno quizás hace años era para jugadores un poco más de nivel, pero me gusta la marca. Vamos con Ping. Ping es una marca que a mí me ha gustado mucho siempre. Los veo unos palos súper sencillos de jugar, súper fácil, quizás, quizás no de los tres más pegadores. A lo mejor está el cuarto, no lo sé. Para mí, les digo que no lo he probado, pero me parecen unos palos súper sencillos. Hace unos años, antes de cambiarme a mi último driver, probé el Ping. Muy fácil, muy recta. Una bola muy fácil de pegar desde el T. Lo recomiendo, Ping espectaculares. Vamos con el Rickson. En quinto lugar tenemos el Rickson. ZX7 no sé cuántos, fantástico. Bueno, el diseño es así como muy agresivo, ¿no? Líneas así, muchas líneas por ahí, mucho dibujito, está bien. El color, un color apagado, no tiene mucho color por ahí. Bien. No diría rollo minimalista, pero más clásico, quizás. He oído que Rickson funciona muy bien, lo que son los palos. Van muy bien. De precio, 500. Bueno, pues no está mal. Vendes el tuyo de hace un par de años o tres y te compras el nuevo Rickson. El Stealth 2 de TaylorMade. Voy a entrar, porque este ya lo habéis visto todos, para ver el precio. Qué barbaridad con los anuncios. Para ver el precio, más que nada. Tenemos el Stealth 2, el Stealth 2 Plus Plus y el Stealth 2 HD. Luego el Stealth 3, 4K, sacarán. 600. 600, 630. Bueno, pues qué diferencias pueden haber, Jorge, del Stealth, Stealth Plus y todo este rollo. Al final, más que nada, seguramente serán bolas más altas o cabezas más pequeñas o más grandes. Imagino. Si tienes el Stealth normal, yo no me cambiaría. Vamos a uno de los palos más elegantes que he visto y este lo tiene mi hermano Miguel, profesional de golf. Lo he visto y me parece súper elegante. Me encantó. Es precioso. Parece como si fuese un prototipo. Parece como si no estuviese terminado. Y justamente es en eso, en lo que me gusta. Muy simple. Formas. No sé. No sé qué formas serían estas, pero es como muy minimalista. Precios. 600, 600, 600. Hay como cuatro. Madre mía. Hay cuatro modelos del TSR. Bárbaro. Como podéis ver. Sencillo. Bonito. Muy bonito. Me gusta la cara. Ese rectángulo que también tiene el Paradigm y tal. Me gusta. Un palo bonito. Un palo elegante. Tiles hace buen material. Con lo cual, es que claro, estos palos no vas a fallar jamás. Vamos a acabar con estos tres. Medalla de silver. Plata. Pues no sé por qué. La verdad, no entiendo por qué categorizan a unos gol y otros plata. Pero bueno. Estos supuestamente están bien, pero están como un escalón por debajo. El PXG, también muy sencillito. Sencillito. Solo hay uno. Me gusta. ¿300 dólares? ¡Guau! ¡Qué buen precio! ¡Fantástico! Ostras, es una marca a tener en cuenta. Sí, la había conocido, la había oído. He visto a compañeros que la llevan. Pero este precio está muy, muy bien. ¡300 dólares! ¡Qué barbaridad! Es la mitad que el TaylorMade, por ejemplo. Si funciona similar, un palo a tener muy en cuenta. Vamos con el penúltimo. Novena plaza para Turetch. Muchas cosas por aquí, por la base del palo, ¿no? Por lo que apoya en el suelo, pero está curioso. Aquí tienes para regular, entiendo, el peso para el fail draw. Aquí tienes otro peso que a lo mejor lo puedes añadir o quitar para... Si tienes problemas con la altura de la bola. Regulable. Está bonito. Está bien. ¿Cuántos modelos hay? Hay dos modelos. ¡500 y 450 dólares! Bueno, bien. Correcto. No me parece mal. Turetch. No sabía... No sabía... Estoy un poco desconectado de esta marca. Pero me alegro ver marcas así que no son tan, tan, tan... Conocidas aquí arriba. Por abajo me gusta el palo. Por arriba tanto carbono. Es que ya me aburre. Y realmente no es nada novedoso. Yo tenía un Callaway de hace, no sé, 15 años que ya tenía carbono. Con lo cual me aburren un poco las inserciones estas de carbono. Me aburren mucho. Vamos a terminar con el último. Con el... Con el Wilson. ¡Wilson! Como en la película. Dina Power y Dina Power Carbon. La cara me gusta. Lo que golpea la bola me gusta. La base... No está mal. Un clásico. Suena muy clásico. Regulador, creo. Porque aquí es el tornillo para regular. E imagino que esto por aquí atrás también se puede llegar a cambiar para buscar más fade, más draw, etc. Precio. Desde 430 a 500 dólares. El cambio aquí en España, donde estoy yo, supongo que será más. Será un poquito más caro. Y otra vez carbono por todos los sitios. Por favor. ¡Qué pesadilla! El palo es bonito, es sencillo, es simple. ¡Qué pesadilla! Este no lo tiene. Polinesios. Que... Por fin. Un palo que no tiene el carbono, o como se llame eso. O el grafito. No sé lo que estaba diciendo yo antes, pero ya me entendíais. Es que me aburre ver eso. Me aburre porque ahora cuando les da algo, les da por todo. Pues esto ha sido la... La lista de... Hot list de Gold Diets, de drivers. Si estás dudando, si estás dudando y quieres cambiar de driver, aquí tienes pues 10 drivers que no te van a fallar. Al final son ya gustos. ¿Qué gustos puede decantarme coger un palo u otro? Primero el gusto visual. Segundo, digamos, la forma. La forma del palo más alargado, más alto. Y tercero, y eso ya de todas formas te lo va a dar cualquier driver, es que la bola salga más alta o más baja. Para mí eso sería lo importante. Lógicamente, varilla, etcétera, etcétera. Pero esas tres cosas son muy importantes. Aquí tienes una buena guía que puedes seguir y sabes que tienes todo detallado de cada palo. Pincha si te dan además un... Te lo van desminuzando si tienes dudas. Ah, bueno. Suscríbete. Suscríbete si te ha gustado. Suscríbete si te ha gustado. Y dime qué palo tienes tú. Qué driver. En los comentarios. Y por favor, si te vas a cambiar y a cuál. ¿Vale? Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo.